Muy buenas tardes desde el Colegio Parroquial San Marcos, los saluda Luz Edith Londoño Escobar, rectora del colegio. Este es un mensaje de agradecimiento, de verdad que los capellanes de paz han venido a impregnarle a los muchachos la necesidad de que tenemos en la comunidad en este momento de trabajar en valores. Esa será siempre el pilar y el fundamento número uno en la educación, no solo en los colegios, sino en los hogares. Así es de que agradecemos su visita y por supuesto vamos a incentivar que este trabajo no termine acá. Ese será un inicio porque realmente dejaron sembrada una semilla en el corazón de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por estar acá. Hola a todos, mi nombre es Nicole Sánchez, soy psicóloga del Colegio San Marcos, llevo en la institución un año y medio más o menos. Estamos ubicados en PTQI 2. La actividad me ha parecido muy interesante, me gusta el concepto que manejan, el camino a la felicidad. Yo creo que son chicos que ameritan el trabajo, que ameritan tener un punto de vista más allá del sector en donde ellos se están desenvolviendo actualmente. Estoy muy agradecida con la fundación y muchísimas gracias por todo lo que han hecho con mis chicos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.